Hola amiguitos, soy André, ¿qué tal están? Bienvenido a un nuevo video que no sepa donde estoy Yo creo que es algo, que han visto un videoflip, se lo dan a donde estoy Mira, no se si al final estoy Y la casa que hay ahí, se me ve un poco ¿Qué espero? Si, se me ve un poco Me recuerdo aquí A ese campo, fuimos a coger Z Ya lo veis, mira Ahí, ahí en esa casa, esa es mi botella Bueno, el tema, la vi en el campo Casi tenemos, trescientos cincantazos No se si esto, a esto lo subiré No, no he hecho mal Bueno, lo voy a poner el editor esto Si no sabéis, a mi me da un poquito, bueno Los gusanos, muchos chavos Si, los gusanos, mierda Mucho miedo a los gusanos y eso Aquí hay donde se lleva cambiando eso Bueno Bueno, espera Me lo cambio a la otra mano Que no se si veis que está como nevando No se ni como se llama ese video Luego vamos a ir Que creo que hice un video ahí, no lo sé Ahora lo vemos Bueno Mira Mira Aquí Vamos lo máximo Lo máximo hasta aquí Que por aquí, mira Te daré un... Mira Por ahí está el colchón ¿Ves ya? Aquí está el colchón Aquí está la gas que está... Delrumbada Donde también hay que ir al musiquari Y aparte Es esa donde esto Es lo que hace un poquito largo Porque si no, esto, o sea, como si, si tengo la misma zapata que en el que me hice de la capa y no me olvides. Lo máximo que vamos a ir. A ver, mira, es el caminito, ese, y luego nos vamos por este, y despido el video ahí, uno de lo que sigo contando, que también voy a subir a 55 cosas sobre mí, que es, que es como esto, a ver, ya me he pasado, pero bueno, son 55 cosas sobre mí donde hice el tema. Mira que recuerdos aquí, ahí esas me pusimos para hacer cosas, luego aquí lo de esto, no sé, pero creo que era bien, no lo sé. No, pues ya, eso, no sé si se ha colocado bien, pero yo con el dedito lo voy a colocar bien. En ningún momento estoy parando este video. Según esta, funciona en el video. Pues eso, y más con este, y más con este model que me tiene como para cortar, mirad, veis, que tiene como para cortar. Está, au, me está negando. No sé si lo estáis viendo. No sé si lo estáis viendo. Mal se me cae. Más veces que yo que sé. Bueno. Mira. Mira que a los que tengo por ahí a lo mejor hacemos un tema. Y también me apareció una cosa extraña que no quiero decir, porque si miráis en el minuto, en la canción del capo, en el minuto que estoy, en una canción que, si, en la canción esa que estoy ahí, en una, y lo pone, en el minuto creo que es uno cincuenta y nueve o algo así. Eso. Bueno. Perdón si voy un poco rápido. Pero mi forma de andar y encima se está negando. No sé si lo veis. Bueno. Esperar. Esperar un momento. Me coge y hago captura para luego hacer la cosa esta, como se diga. Ya está la captura hecha. Ya, aquí. Y ahí es a donde puse el avión que es poco así. Aquí es a donde rodamos. Donde puse un amigo mío. Y eso. Que ya casi todos los amigos que grabo son que los amigos que han hecho aquí. Ay, aquí estamos aquí. Y esta es como se dice el avión que ya está hablando y está nosotros. Parece que no es lo que es el avión que realmente dice lo que está haciendo. Y yo he hecho lo que eso que no es para mí. Pero ha hecho lo que está haciendo. Y no muchísimas gracias Flow. Y este es lo que más que realmente significa lo que está haciendo. Y lo que está haciendo. Y así es lo que está haciendo. Y el avión que es lo que Entre 5, igual a 11. Se me dan un poco bien las mates. Está nevando el mazo. No sé si ahora se nota. No sé si ahora se nota. No me lo podemos ver ahí. Está nevando, no. No está lloviendo, está nevando. Mira cómo se me está quedando todo esto blanco. Bueno, y nada. Espero que haya más. Suscríbete, like y eso. Un gran saludo. Y también la primera, no sé si va a gustar la intro que he puesto. Que la vaya a subir a la mitad. Porque la intro va aparte. Y lo tengo que editar. Una carrera. Ya está ahí. A ver quién gana. No sé. Oye, págalo. Sujetame el móvil un poco. No me lo quiero asujetar porque... Me editaré este video. Me voy a pegar un momento. Un momentito. Eso. Bueno, mira. Espero que hayáis disfrutado de mis videos. Y que estés contento con lo que hago. Yo también iré subiendo mi Instagram. Y eso. Y si me donáis por Paypal. Pues... Bueno, si donáis esto a... A mí por Paypal. A lo mejor también... Me podéis donar algo que sea 50 céntimos. O una cosa así. Porque yo no pido tanto. No soy como algunos que dicen... Todadme. Y se mete tanta gente a donar. Y luego el dinero se lo quedan ellos. Que así es la verdad. La realidad. Que casi todos los youtubers... No sé si... Habéis visto que ponen muchos anuncios. Como yo al principio. Si os digo la verdad. Iba a por esto. A por el dinero al principio. Pero no. Pero luego me di cuenta. Que las personas que ven mis videos y disfrutan. Son más importantes que el dinero. El dinero que está rico. Que es ser famoso y eso. Lo único que solo me importa es que sois vosotros. Y primero mi novia y mi familia. A ver. Primero mi novia. Mi familia y la familia de mi novia. Y lo segundo. Mis amigos. Y... A ver. Mira. Lo primero. A ver. Que me estoy ligando. Mi novia. La familia de mi novia. Mi... Mi familia. Sí. Mi familia. Y... Y... Y también eso. Mi familia. También lo segundo. Vosotros y mis amigos. Los terceros que me importa muy poco que suscribáis. Con una suscripción de cada amigo vuestro me ayudáis también a mejorar las canciones. Y al subir las canciones más mejoras. Hostia. ¿Qué hay ahí? Ah, vale. Bueno. Así que... No os quiero hacer perder tanto tiempo. Hasta el próximo vídeo. Like. Suscribiros. Chau. 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 Chau.